Quiero preguntarte por esta noticia que dice que Hazte Oír se querella contra Begoña Gómez por apropiarse de un software de la Complutense. La semana pasada tú nos diste la exclusiva de que Manos Limpias también se iba a querellar sobre el software de la Complutense. El jueves peinado tendrá que abrir una pieza separada de esto. Claro, esto Europa no podrá meterse o también se podrá meter. ¿Hay fondos europeos aquí? Bueno, pues solamente Europa puede meterse cuando se trata de fondos europeos. En principio que tengamos constancia, no. Y esto de la apropiación del software es curioso porque hay que dejar claro que Begoña primero lo que hizo fue registrar su marca, su propio nombre personal, antes de tener contactos con la Complutense para crear este máster. Es decir, Transición Social Competitiva es una marca que ya registra en 2020, se la autoriza al Ministerio de Industria en noviembre de 2020, y después es cuando va la Complutense y empieza a tener reuniones con profesores porque necesita, evidentemente, un catedrático, un profesor que comparta con ella esa catedra extraordinaria porque sola no podía hacerlo. Entonces, la pregunta del millón también sería si la Complutense tuvo conocimiento en algún momento que esta marca ya tenía registrada su nombre o realmente se ha enterado por la prensa, por los que hemos ido destapando esta historia. Y luego, como de esta máster depende un portal que a su vez tiene ese software famoso, esa herramienta con la que las empresas querían contar para a su vez recabar fondos para cualquier empresa privada. Este es el objetivo del máster de Begoña Gómez. Pues habría que ver ese software si realmente también está su propio nombre, a nombre de su máster, a nombre de la Complutense, realmente cuánto costó hacer esto. Y sobre todo una pregunta muy importante también, ¿no?, que nos hacemos todos, ¿no?, y que Manos Limpias va a poner sobre la mesa y es, ¿pasó el filtro este máster y esta catedra? Porque hay un organismo interno en la Complutense, que es una comisión permanente de estudios, donde se pasan estos filtros antes de aprobar cualquier tipo de máster, catedra extraordinaria. Y si se pasó este filtro, habría que ver en qué condiciones y si no se pasó también. Entonces, y los siguientes, efectivamente, ¿qué pasó ya con estas herramientas, el software, el portal y esos servidores que también destapamos, que no están en la Complutense alojados y que además algunos se encuentran tanto en Alemania como en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo se complica más porque el propio portal y la herramienta para las empresas, que es fundamental para los alumnos que hicieron el máster, está en Estados Unidos con una legislación completamente, no ya la española, sino la europea. Por lo menos el dominio que tiene en Alemania sigue siendo un Estado miembro. Pero en Estados Unidos también ahí habría que estudiar realmente qué repercusión puede tener que se hayan alojado fuera de España, ¿no? Este tipo de información que realmente bajo normativa que nos ha llegado también a través de fuentes cercanas de la universidad, la Complutense aprobó recientemente una serie de normativas precisamente en función de que este tipo de másteres, de dominios, de este tipo de información perteneca a la Complutense. Pues María Montero, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y te vemos pronto aquí en El Plato.